¡Valientes! Estoy demasiado feliz porque gracias a Dios tengo a una de mis amigas comunicadoras, productoras, sentadas en este estudio. Ella estaba en la primera lista, pero es una mujer emprendedora y que también tenía su proyecto, que necesitaba su calor. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Colombia Alcántara, Miss Ingeniera Industrial, madre bonita, qué linda estás. ¡San Juanera como tú! ¡San Juanera! ¡San Juanera! ¡Indiana, caona como tú! Mi amor, estás cada día más bella, con más estrés, pero parece que el estrés a la mujer nos pone como radiante. ¿Qué es lo que le pasa? Yo no le diría estrés, quizás es acción, ímpetu. Entonces, a las mujeres como nosotras que nos gusta estar en muchas cosas. Que no somos conformistas, como nuestro tema. Exacto. ¿Por qué no eres conformista? Bueno, la palabra conforme tiene como distintas interpretaciones. De hecho, a mí nunca me gustó la palabra conforme, pero en estos días, a propósito de un comentario del hijo de una amiga, como que empecé a tenerle otro significado, estar conforme. Porque si tú te fijas, conforme es cuando tú cotejas algo. Eso va con esto, ¿verdad? Está conforme. Sin embargo, la connotación de conformista se le ha dado como cuando la gente no quiere echar para adelante, cuando la gente recibe quizás algo mediocre y no lo excelente. Entonces, partiendo de eso, no quiero ser conformista. Ahora bien, cada vez en esta etapa de mi vida me siento más conforme conmigo misma y con las cosas que Dios me ha dado. Complacida, como sí, así es como debe ser. Cotejo, cotejo, cotejo. Está bien. A veces tenemos una etapa como que, y la tuve, de rebeldía o de cosas que uno quería lograr y como que, y entendí que el tiempo de Dios es perfecto, fuera del cliché. Y cuando Dios quiera. Por más que tú hagas. Y entendí que el mismo tiempo. Tú y yo tenemos muchas cosas en común. Como mujer, como madre, emprendedora, si damos el máximo sin importar la hora. Y creo que esa es la clave. Cuando tú empiezas a hacer algo, no de ocho a cinco, sino si hay que amanecer y uno no sabe ni siquiera lo que es tomar agua, independientemente de que tengamos el niño en el estudio, los hijos, vengan, que eso es lo que su mamá hace. Entonces somos de ese tipo de mujeres. Pero hay que beber agua, señora. A mí me salieron piedras en los riñones en una etapa de mi vida, pues no beban agua. Salud. Muere que beben agua. Salud, dinero y amor. Hablando de esas tres cosas, salud, dinero y amor, vamos a hablar del dinero, pero no en la parte tuya, sino en la parte de ese proyecto que tuve la oportunidad de ser, creo que de las primeras que estuve ahí. Me sentí muy feliz, emocionada de lo que encontré. De esa Colombia renovada y sobre todo en riesgada. Porque no todo el mundo en esta época tiene la cabeza tan loquita como tú y yo de meterse en estos proyectos y cuando llegan los días de pago uno decir, Dios, pero ve, porque así que tal. Yo en medio de la pandemia puse una nueva mañana. O sea, crear un programa matutino de cero en medio de la pandemia, pandemia con mascarilla. Gestamos todo lo que fue una nueva mañana. Pasó la pandemia y nos encontró con un matutino. Que pasamos de Teleradio América Teleantilla. Qué bueno. Imagínate tú que yo hubiera esperado que pase la pandemia para emprender eso que yo quería hacer. Por ejemplo, en el caso del proyecto de los estudios, plataforma digital. Sí, porque no es un programa, señora. Estamos hablando que ella puso un programa, no. Ella puso una estructura. Así que, bravo por mi amiga. Gracias, mi amor. Bueno, la aspiración es un canal de televisión, quizás no el canal de televisión como telemicro, como... Ay, ¿por qué no? Hay que pensar hasta allá arriba. No, no, porque los tiempos dictan la forma de las cosas. O sea, antes había que tener una mega estructura. Señora, el estudio donde nosotros estamos, que es una belleza, mírenlo. O sea, Seliné tiene su propio estudio también. Y tú puedes hacer aquí desde un noticiero, esta entrevista, quizás no puedas traer a los hermanos Rosario, pero hay cantidad de cosas que tú puedes hacer aquí. O sea, que el tiempo, ya no se necesita quizás mil metros de propiedad para hacer un canal de televisión, pero yo en mis 300 metros en Unicentro Plaza tengo tres estudios. Puedo quizás hacer... Sí, puedo hacer muchas cosas. Y la idea es, es un canal de televisión ajustado a tiempos modernos, plataforma digital, pero con miras estar en los sistemas de cable, subirlo al satélite. Estamos ya en esas conversaciones. Un saludo a Charlie. Entonces, esa es la idea, de que nosotros podamos hacer... A Charlie Sertel. Exacto. Una parrilla de contenido donde la gente pueda, en la democracia de la digitalización, sea por una app que la gente pueda tener, sea Roku, Android, iPhone, aquí en cualquier parte del mundo o nuestra página web. De hecho, el canal ya está disponible con una programación de las cosas que ya tenemos hechas. Si usted va al tantotv.com, ahora mismo en vivo usted va a tener programación. Señores, una entrevista, yo le voy a decir una cosita. No es que diga que ella tuvo a Luis Sabinader, no a cualquier persona. Que lo hemos tenido, ¿eh? Claro, por eso lo digo. Se le entran en 500 mil reproducciones y cositas. Así, como nada. Sí, Charlie San Miguel, ahora sí San Miguel, nos decía fuera de cámara que yo he sido muy dichosa. Y ciertamente sí he tenido la dicha de un público que gusta de las producciones que hacemos, que me ha dado ese voto de confianza. Hay más de 5 mil creadores de contenidos en República Dominicana. Y que la gente pueda meterle 700 mil views a una entrevista en tres días de la que hacemos, de una persona que no es famosa. Y sin hacerte pasar el ridículo. Exacto. Yo no he llevado el primer urbano todavía, que tú sabes que son la gente que dan views. O sea, a mí me llena de satisfacción que nosotros podamos hacer contenido de alto valor cultural y que la gente lo apruebe. O sea, que eso tumba. Y válido también el esfuerzo que estás haciendo. Te escribí en ese momento que es el mejor, lo que mejor se ve de todo lo que yo sabía. Ay, Dios mío. Sí, en televisión el sábado. Así es que para todo el equipo. Gracias. Para que la gente pueda valorar contenido sin promover, por ejemplo, prostitución, homosexualidad en adolescentes, respeto a la persona de la comunidad. Pero creo que tenemos que ser responsables como creadores de contenido, especialmente al nicho de los adolescentes. Y niños. Sin promover discordia familiares. Que tengamos audiencia, en este caso por YouTube y en el caso tuyo, una puesta en escena magistral, que la gente nos vea. Entonces sí se puede hacer cosas buenas y la gente lo va a consumir. No es verdad que el público quiere chatarra. El público no. La gente, si le dan filete, se come su filete. Si lo quiere salami, se come su salamito. Con el perdón del salami. Como dice nuestro querido filósofo ya veneno. El pueblo quiere luchar. Que luche ya veneno. Mi amor, con esa emoción, quiero felicitarte por tu nominación a Premio Soberano. El pueblo quiere luchar. Merecidísima. De verdad que... Sí, ese es mi primer Soberano. Tuvimos el Soberano como programa de temporada con el documental del humor dominicano, Gente que Ríe, que es una prueba más del que el contenido bueno paga. Mira, ese programa salió por Telesistema, fue líder de audiencia, compitiendo en ese momento con el show de Raymond y Miguel en Telemicro en su mejor momento, compitiendo con películas, Gente que Ríe. Y Acroarte nos dio el Soberano con una serie de documentales desde los años 48 para acá. O sea, que tú dirás, no, porque eso es aburrido. Un documental no. Se vio, se vio, se vendió y se premió. Y se premió. Y ahora tenemos dos nominaciones para programa digital en los Premios Soberanos 2021 y 2022. Y te decía que si es verdad que yo no sé eso, eso me dicen los muchachos, que hay 5.000 gente creando contenido digital. O sea, que Acroarte nos haya tomado en cuenta con Al Tanto TV ya es un privilegio. Si había tanta competencia. ¡Wow! Y salimos en los dos años. ¡Qué felicidad para mí! Que tú triunfes y sobre todo también tu equipo y a tu hermano y a todo el que está ahí en la planta. Todo eso enamorado tuyo que tú tienes y yo. Ay, señora, a mí me pasó algo como un micrófono ahí. ¿Tú te acuerdas? No me puedo poner a Diego, ¿eh? No me voy a poner el micrófono. Mira, que yo andaba, qué sé yo, bien, normal. Pero hay que decir, señora, que aunque no se nos vea a Seliné y yo, tenemos micrófonos puestos. O sea, alguien tiene que venir y poner un micrófono aquí. Y el pobre Diego, uno de los muchachos que yo tengo, que adora a esta mujer, Seliné con un vestidito aquí, mi amor. ¿Se puso malo? ¿No pudo? ¿Cómo que iba Iván? Iván. El hermano. Venga para que me ayude porque yo no me atrevo. Ay, Dios, me dio una vergüenza. Pero bueno, hablando de premios, tú tienes el mejor premio que Dios te ha dado y es tu hijo. Y yo digo que de todas las cosas que nosotras las mujeres podemos lograr cuando uno llega a la casa o cuando nos llevan al trabajo, porque lamentablemente tenemos muchas veces que llevar a los niños al trabajo para nosotros las mujeres solteras. ¿Tú estás soltera? ¿Tú de verdad? ¿Así? Bueno, exacto. Para que yo no tire este discurso y que me diga, ya di que ya yo me estoy comprometida. Dime qué significa este muñeco maravilloso. Tú sabes que viendo las fotos se me acelera el corazón porque sin duda es un gran premio. Yo pienso que Dios me guardó como muchas cosas para esta etapa. Porque, por ejemplo, con el especial yo siempre quise una nominación en Los Soberanos. Nunca me la dieron. Ahora me dieron dos con Al Tanto TV, con la plataforma. Y mi hijo, yo lo tuve relativamente tarde para la biología, ¿verdad? Y anatomía. Yo ya di que es tarde, una mujer jovencita. Sí, pero tú sabes que hay que parir en los 20 por ahí. Yo parí un poco más tarde. Eso era antes. Y sí, todavía, en mucho tiempo, ya como que lo asimilé mejor. No sé si te pasa con algo que tú has esperado mucho tiempo y como que tú dices, es verdad, y lo tengo. O sea, y como que me despertaba. Y tú sabes, sí, un gran privilegio. Hay mujeres que Dios no lo ha permitido, que han querido ser madres. Y qué sé yo, yo creo que es como la bendición, la bendición más grande, no solamente por lo grande que es tener un hijo, sino por todo lo que yo pasé para tener ese hijo. Quería preguntarte eso. Hay muchas personas que tal vez no saben esa parte de tu vida, pero me gustaría que brevemente le dijeras, para las mujeres que vean esto, se inspiren. Y tengan fe, que es lo último que uno, uno nunca puede perder la fe. Claro, claro. Mira, yo pienso, y es parte como de mi pacto con lo que yo creo, con el Todopoderoso Dios, cada quien le tiene un nombre, de publicarlo en grandes asambleas, como dice uno de los salmos. O sea, todo lo que me ha pasado en mi vida es misericordia divina. Y yo tuve interna en cuatro ocasiones con mi hijo embarazada, con amenaza de aborto. En algún momento tuve que ser intervenida quirúrgicamente para instalarme unos catéteres para que yo pudiera terminar el embarazo, porque sangraba constantemente por un tema de los riñones. Por eso decía que hay que beber agua a propósito del estrés. Y yo sé que algunas personas, que quizás mami no me lo dijo, pero que ella pensaba como que yo no lo iba a lograr. Dios santo. Sí, porque fue la verdad un embarazo de alto riesgo por este tema de los riñones, básicamente. Mi presión estuvo bien, mi azúcar. O sea, todos los temas que quizás una mujer de cierta edad embarazada podría tener, yo estaba como un trinquete. Ahora, como yo tengo piedra en los riñones, que espero que en algún momento Dios permita que puedan salir. Tú sabes que todo el bebé aplasta todo. Cuando una mujer está gestando, todos los órganos están en un espacio muy limitado. Entonces, con la presión del bebé, con el peso, los riñones se comprimían y las piedras, la gente que sabe de piedras en los riñones son como rocas del mar, son como filosas. Entonces, esto parece que me cortaba interiormente y tenía yo como hemorragias internas y fue la verdad que muy estresante. Yo no te voy a decir que no, yo siempre tuve fe, que qué sé yo, que no. Yo también en algún momento no sabía qué iba a pasar y por eso es que te digo que luego de un tiempo de, sin contar otras cosas, mi hijo nació con el labio fisurado, el labio superior. Fue muy doloroso como madre lidiar con eso. Tú sabes, la gente espera a su bebé. Hay unas fotos ahora que se usan con el muchachito como engorroñado, que yo quería hacer, que no pude hacer o que no decidí no hacer en ese momento. Pasar por una cirugía de dormirlo a un bebé de 10 semanas, porque para intervenirlo tienen que ponerle una anestesia general. Eso fue devastador. De hecho, yo tuve muy bien como los primeros meses, pero sí, después me dio una depresión postparto terrible, que me imagino que fue como del mucho contener. Y quizás después, en el tiempo que me pude relajar y soltar, entonces sí me traicionó eso, que le llaman depresión postparto, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. A los hombres, como no paren, no le da. Pero tú has oído de que la gente se deprime, que la gente, yo que no hay nada como eso. O sea, eso es un dolor en el alma. Eso es un, es como si fuera, yo soy ingeniera industrial, este es el ejemplo que voy a poner, una tornadora, un torno, una fresadora, que es algo que va como comiendo hierro, que te hace como un hoyo por dentro. Eso siente uno. Y me han dicho algunas amigas que también lo han pasado. Y es devastador porque tú quieres estar bien para poder atender a tu hijo. Tú te sientes culpable dos veces porque tú no estás bien. Tú estás mal, ¿verdad? Y te pones peor porque no estás bien. Entonces, muy fuerte es algo que quizás no visibilizan algunos familiares. Y yo le llamo la atención a propósito de mi compromiso con la salud mental. Que préstenle atención. Estos días Yailín subió una foto que yo dediqué tiempo en mi programa para eso porque ella hablaba, ponía una mujer como una muñequita con un bebé adentro y hablaba de que la visitaba la depresión y que le pedía a Dios que le hiciera fuerte. Muchas mujeres embarazadas y paridas están pasando por un proceso muy duro. Tienen la demanda de recuperarse y de cuidar a los bebés. Muchas veces los compañeros, en el caso de los que no tienen, no tienen la empatía de saber lo que están pasando o los familiares le exigen. Tú estás gorda, tú estás de esto. Entonces, tú tienes que dar seno. Ahora hay una presión con que hay que dar seno durante un año. Y hay mujeres que no pueden. O sea, hay un conjunto de cosas que yo creo que una mujer puede entrar en desbalance y esto ir directamente relacionado en detrimento a los primeros meses del bebé. Y ojalá que lo podamos visibilizar ahora que después de la pandemia todos podemos hablar abiertamente de salud mental. Y cantidad de artistas famosos han dicho que han estado deprimidos. Y más un tema que antes era un tabú. Nadie se atrevía a hablar de la salud mental. Si tú estabas deprimido, tú no puedes decirlo. Todo el mundo como lo que tenía. O si tú decías que iba al psicólogo, la gente te miraba como raro. Eso era escondido. Pero aprovechando la oportunidad que nosotros podamos con la lucha ahora para las ARS, que finalmente se logre que mi psicólogo, el que lleve psiquiatra, psiquiatra, pero hasta neurólogo. La mayoría, y mi hermano Iván me relaja, del cuello para arriba aquí nadie te cubre. A tu oído hay algunos de los mejores médicos otorrinos que no toman seguro. Imagínate tú el tema psicológico. La mayoría, bueno, muchos médicos no toman seguro. Uno tiene que hacer en algún caso un reembolso. Y más la salud mental. Eso debería de ser como que yo voy al ginecólogo, hacerme un papá Nicolau. Así mismo debe ser la terapia. Más importante. ¿Entiendes? Porque si la cabeza no está bien, mira. Nada va a estar bien. Nosotros vimos partir a Robin Williams, que fue muy gráfico. No lo vamos a describir. Pero Winnie Houston, si no vamos más para atrás, artistas como Elvis, como Michael, cantidad de abuso de sustancias legales, pero drogas al fin. Pero ahora me ha encantado ver a gente como J Balvin, como Justin Bieber, por decirte dos de los de ahora, que dicen sí. Tengo gente de aquí como Santiago Matías, como Sabrina, el doctor Nastra, que lo entrevisté recientemente, que han dicho mira, no duermo. Yo tengo que medicarme. Yo voy a mi psiquiatra. O sea, gente que lo está diciendo. Porque yo conozco, y a partir de mi situación detonada por esa condición particular que pasé, que me sentí tan sola en ese momento. Le agradezco a gente como Valkyria Almonte, mi comadre, que tuvo la inteligencia, que me dio el voto de confianza a mi hermano Iván. Gente que me apoyó. Porque si no, si tú no encuentras el apoyo correcto, tú te vas por ese precipicio, te pones loco real. Pierdes la razón. Entonces, como que gente así, verbalicen la importancia, porque hay mucha gente, escúchenme bien, señoras y señores, al lado suyo, que pueden estar mandándole mensaje. Y está diciendo que no, que ella para llamar la atención. Y hay gente que dice no, por ejemplo, los que llegan al extremo de atentar contra su vida. No, que el que lo dice no lo hace. Conocido casos recientes que lo han ejecutado. Pero los feminicidios que pasan aquí, y yo aquí, si tú me lo permites, un paréntesis pequeño. Claro que sí, mi amor. Cuando un hombre termina con la vida de su pareja o expareja sentimental y después él hace lo propio, ¿qué fue eso? Pero no se cuenta porque se enfoca al feminicidio y a ese pobre hombre que desgraciadamente también se llevó, ¿verdad?, de encuentro a su pareja, pero ese hombre cometió un suicidio. No se cuenta como suicidio. Ese hombre estaba mal. Ese hombre tenía problemas mentales. Y eso pasa aquí todas las semanas. ¿Cuándo lo vamos a atender? Y luego los hijos que quedan con el trauma y que quedan solo en manos de quién. O sea que aprovechando esta conversación y parte de este compromiso que te digo que tengo, ojalá que nosotros podamos y que los empresarios tengan la sensibilidad de que nos atendamos como sociedad en salud mental. La pandemia nos vino a traer el detonante, pero antes de eso había y habíamos muchas personas lidiando con situaciones. Dime tú, tú estás mal emocionalmente y te dicen que hay que dar tres de la rojita para que una gente te escuche. Algunos casos cuatro mil y cinco mil. Una vez, que una vez no se resuelve nada. O tú te arreglas o te pones más loco. O sea que, pues, válido el momento, gracias, Seliné, para comprometernos con el tema de salud mental, que podamos hablarlo abiertamente, que entendamos que la depresión es una realidad, que no es de que pon de tu parte. Porque en mi caso fue posparto, por ahí cantidad de gente lidiando con las redes sociales, con la presión. Seliné, estamos aquí ahora en tu estudio maravilloso y yo tengo el mío también, pero quizá habrá una muchacha que quiera hacer contenido y se le llenan los ojos porque ella lo que quiere es tener un estudio como esto. Y eso le empieza, esa comparación. Que es lo peor, señor. Usted no puede vivir por lo que el otro tenga. Así es. Así que atención con eso. Sí, mi amor. Siempre es grato hablar contigo, pero quiero comprometerte formalmente que tú sabes que aquí ya tenemos unos, no el especial de Colombia, pero el especial de pijamada. Así que para la próxima pijamada, que vamos a poner la fecha, vamos a ver cuando nuestro querido productor, que no le gustan, porque él dice que nos ponemos a hablar demasiado, a la mujer, que no sé cuánto. ¿Por qué varón? Habla con ella. Claro, porque él estaba loco por estar sentado ahí. Habla con Vivian. Bueno, Celia, antes de despedirnos, agradecer la gentileza de darme este espacio. Agradecer a toda la gente que sigue Al Tanto TV, que se suscribe a mi canal de YouTube, que me sigue en Facebook, que me ha dado la oportunidad a la gente de Acroarte de que visibilicen un trabajo que venimos haciendo desde el 2009. Nosotros no empezamos a aprovechar el YouTube, nosotros hacíamos eso antes de YouTube y tenemos nuestro contenido colgado desde el 2009. Finalmente se notó y así es que yo estoy muy agradecida por eso y porque entre tantos creadores de contenido hayan pensado en Al Tanto TV. Te deseo muchos éxitos y sobre todo que la vida te siga sonriendo y que pronto me digas, estoy muy feliz, amor, ¿sabes? Te quiero. Sin duda. Te prometo que te voy a dar la primicia. Por favor. De que lo conozca o lo identifique, te lo traigo. Bueno, yo lo que no sé es que nosotros en esta agenda de trabajo, ¿en qué momento es que le vamos a dar chance a eso? Pero llegará. Dios lo manda. Lo que tenemos es que tomar en cuenta a uno de los realizadores, productores, camarógrafos, porque cuando llegan a ver los novios, nosotros están por aquí. Ay, Dios, pero ya yo no quiero. Allá en los controles, ¿de quién está por allá? Lo mismo que nosotras y no. ¿A qué hora lo vamos a ver? Sí, pero no puedes trabajar. Yo estoy abierta. ¿Tú habéis dado el cuento de la yuca mucana? No. Señores, dice, pero muchacha. Señores, seguimos. Gracias, Colombia. Gracias, Colombia. Gracias, Colombia.